que tal mis amigos les habla su amigo su amigo su panita el handyman hazlo tú en esta ocasión amigos vamos a hablar de la cinta de fibra de vidrio que me gusta aplicar en los bordes de nuestros esquineros hay mucha gente que dice que no necesitan pero a mí me enseñaron y me ha dado buenos resultados por eso la razón que a mí me gusta poner en los bordes de nuestros esquineros ya cuando hacemos la instalación no se necesita poner demasiados tornillos entonces la forma correcta para reforzar sería con la cinta de fibra de vidrio ya que cuando hacemos la instalación amigos no se ponen demasiados tornillos se pone uno aquí tal vez dos pies tres pies se pone otro tornillo ese sólo para asegurar entonces luego con la cinta de fibra de vidrio aseguraríamos o reforzaríamos nuestros bordes para que no se nos agriete con el tiempo o tal vez si recibe a un golpe no se nos agriete nuestros bordes de nuestros esquineros entonces la forma amigos que hago y otra cosita muy importante amigos de poner la cinta de fibra de vidrio al borde lo más que se pueda al borde para que no nos estorbe cuando empastemos cuando pasemos las espátulas no esté apareciéndose en nuestro camino la malla siempre al borde se pone de esta forma pues hacemos en ambos lados de nuestros esquineros y en la parte de la otra esquina de las partes de adentro se pone con la cinta de papel ya que está el papel diseñado para estos ángulos o esquineros interiores con el papel hacemos estas partes de nuestras paredes espero que les guste mis amigos luego de eso hay que aplicar una capa dos capas lo que sea necesario para rellenar nuestros esquineros y así damos nuestro el acabado que necesitamos dejar de la forma amigos espero que les guste este tipo de vídeos que les ayude ya que sé que mucha gente no sabe no entiende esta rama y por eso es la razón que hacemos estos tipos de vídeos para que tengan una idea y luego llevar a la práctica pues amigos cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo